¿Estás preparado para dar un salto cuántico? Bienvenidos al canal de Fran Parejo. Gracias por ver este vídeo del canal Un Salto Cuántico sobre la base de dulce. Este vídeo para mí es súper especial porque querría haberlo hecho hace muchos años, allá por 2017, cuando cayó en mis manos información muy exclusiva sobre la base de dulce en inglés y voy a mostraros una traducción de la entrevista y las preguntas y respuestas formuladas íntegramente a Thomas Edwin Castelo, un trabajador de la base de dulce en Nuevo México, donde al ver una serie de horrores y tropelías contra el género humano, huyó llevándose material, documentos, información y algunos objetos tecnológicos para posteriormente ponerlos a salvo y distribuirlos entre cinco personas de su exclusiva confianza que tenían instrucciones de liberar su información en cuanto conocieran la muerte de Thomas Edwin Castelo. Al parecer, ésta se produjo cercana a los años 90 y la información fue liberada por algunos, no todos, de estos cinco depositarios de los secretos de dulce. La base de dulce. Todo el mundo conoce el Área 51, el misterio del Área 51, Grun Lake, se ve en ovnis, cerca de Las Vegas, Nevada. Sin embargo, sí es muy conocido el Área 51 como un centro ufológico de misterio y militares de la Armada Norteamericana. La base de dulce, a vida cuenta de la información disponible, puede ser considerada como el centro neurálgico o la capital del imperio subterráneo alienígena que opera tristemente y oculta y secretamente en nuestro mundo y, en este caso, en un estado, Nuevo México, en Estados Unidos, existiendo una base subterránea a la que se accede, al parecer, como entrada principal por la meseta de Archuleta. Existen en este canal otros programas relativos a la base de dulce, pero esta es la entrevista literal de Thomas Edwin Castello. De modo que voy a traduciros directamente de los dulce papers la lista de preguntas y respuestas, las preguntas que se dirigieron al exoficial de seguridad de la base de dulce y se le formularon aproximadamente un año antes de su muerte o de su desaparición. La primera pregunta. ¿Cuándo se construyó exactamente el nivel superior ocupado por humanos de la instalación de la meseta de Archuleta? Thomas Castello. Escuché que Dulce fue fundada en 1937 y 1938 por los ingenieros del ejército y ampliada a lo largo de los años. El trabajo más reciente se completó en 1965 y 1966 para conectar los túneles a la base Page de Arizona, sitio de una de las instalaciones subterráneas más antiguas. La base de las cuatro esquinas es llamada Perica. La mayoría de los nativos americanos o indios americanos que viven en dicho área son conscientes de dicha base y podrían hablarnos sobre las formas de vida subterráneas que con frecuencia se ven en esas comunidades, como por ejemplo el Bigfoot o el Pies Grandes o Sasquatch, llamado en Canadá. Haciendo una nota al margen, las referencias a la base de Dulce de este texto se ocupan principalmente de los niveles superiores y no de los niveles inferiores extremos que incluyen vastas cavernas naturales y algunos creen también que existen sistemas de túneles muy antiguos. Ello incluiría túneles iluminados por pentóxido de fósforo que los grises alienígenas evitan y cuyo origen es desconocido. De hecho, las fuentes nos han informado de que algunas de las instalaciones del NORAD, que es el Sistema de Defensa Antimisiles Norteamericano, algunas instalaciones NORAD subterráneas del estado de Colorado se construyeron dentro de sistemas de cavernas ya existentes o preexistentes. Esto sugiere que los investigadores Ray Palmer y Richard Saber tenían razón cuando a mediados de la década de 1940 escribieron sobre la búsqueda del gobierno de túneles subterráneos antiguos, sistemas de cuevas y túneles que iban a convertirse para uso propio. Pregunta el entrevistador ¿Con qué medio se construyeron las instalaciones superiores de la base de Dulce? ¿Está familiarizado con los supuestos desarrollos hechos por Rand Corporation de una máquina de perforación o un topo altamente eficiente, capaz de derretir roca utilizando conos de perforación con punta de volframio y granito y a propulsión nuclear? Dice Tomás Castelo Según varios trabajadores de mantenimiento de alto nivel parte de ella fue destruida por dispositivos nucleares en los años 60 Hay tramos, como los túneles lanzaderas que fueron formados por una avanzada tulenadora que dejan lisas las paredes del túnel Las paredes terminadas en esos tubos se asemejan a vidrio negro pulido Pregunta ¿Quién construyó originalmente la instalación de Dulce? Dice Castelo La naturaleza inició las cavernas Los draco o humanoides reptiles utilizaron las cavernas y los túneles durante siglos Posteriormente a través de los planes de la Rand Corporation o la Corporación Rand se amplió repetidamente Las cavernas originales incluían cuevas de hielo y manantiales de azufre que los alienígenas encontraron perfectos para sus necesidades Las cavernas de Dulce rivalizan en tamaño con las cavernas de Karsbat Haciendo una nota al margen estas cavernas de Karsbat y especialmente las cuevas adyacentes de Lecheguilla están oficialmente entre las más grandes y profundas del mundo con varias pistas o niveles que aún deben ser exploradas por espeleonautas profesionales Una pregunta muy interesante ¿Para qué se utilizan exactamente los órganos del ganado y órganos humanos como es la sangre el tejido o la parte del recto anal los ojos los órganos reproductores la lengua, etcétera es decir los órganos obtenidos mediante el procedimiento conocido como la mutilación de ganado y de humanos Dice Castero Lea los papeles de Dulce para más información Pregunta ¿Son las diversas naves aéreas o espaciales controladas electromagnéticamente que se han visto partiendo y llegando al monte de Archuleta ¿Son estas naves tripuladas por humanos? ¿Por entidades alienígenas o por ambos? Responde Castero La meseta de Archuleta es un área menor Las naves o embarcaciones salen y se almacenan en cinco áreas Uno se encuentra al sureste de Dulce Otro punto cerca de Durango Otro en Taos Nuevo México Y la flota principal se encuentra almacenada en Los Álamos En una base subterránea En este caso Tomás Castelo haciendo una nota al margen parecía referirse a una flota operativa conjunta Sin embargo a partir de fuentes combinadas parece que Dulce está absolutamente rodeada por todos lados por bases alienígenas Y ese pico de Archuleta aunque aparentemente es el nexo central de toda la red subterránea es sin embargo solo una parte de un complejo general que algunos afirman que es casi del tamaño de Manhattan Una fuente ha indicado que hay cámaras a cientos de metros debajo del mismo pueblo de Dulce y que son parte del nivel 1 de la instalación Esta proximidad puede explicar por qué se la ha descrito habitualmente como la base de Dulce Aparentemente incluso con su autorización de alta seguridad Tomás Castelo solo estaba familiarizado con una parte del megacomplejo general que subyace en el área Independientemente de la cantidad de actividad que se está produciendo allí diferentes fuentes parecen indicar que la ciudad de Dulce se encuentra sin embargo sobre una importante encrucijada convergencia o intersección Es un área de actividad extraterrestre a pesar de que el núcleo de actividad extraterrestre se ha extendido también a los Sálamos donde hay una base militar muy famosa y conocida que aparece en muchas películas de Hollywood Los Sálamos y las regiones montañosas al este y sureste alrededor del bosque nacional de Santa Fe parecen ser el principal nido de las fuerzas réptiloide y de sides grises en América del Norte Aunque también hay una gran cantidad de guaridas esparcidas por todo el territorio redes subterráneas entre Dulce y el Área 51 Dulce parece ser un importante punto de paso para la actividad de reptiles externos y subterráneos una zona central de infiltración para los operativos de la superficie así como una base operativa para las agendas de abducción implantación mutilación y también una importante convergencia para terminales o tren rápido subterráneo puertos de ovnis o de naves no convencionales etcétera Pregunta el entrevistador Otros investigadores han sugerido que algunas de las entidades bajo la base de Dulce no son de origen extraterrestre y que en realidad descienden de seres saurios o reptiloides como pudieran ser los velociraptores o el estenónicosaurus ecualus ¿podrían ser una raza serpentina o razas similares a las que se insinúan en el tercer capítulo del libro del Génesis? Responde Tomás Castelo Sí Algunos reptiloides son nativos de este planeta La casta gobernante de extraterrestres son reptiles Los seres beige o blancos se llaman los draco Otros seres reptiles son de color verde y otros marrones eran una raza antigua en la tierra viviendo bajo tierra Pudo perfectamente haber sido uno de los seres draconianos que tentó a Eva en el jardín del Edén Los reptoides se consideran a sí mismos con razón terranos nativos Quizás son los que algunas cosmologías o libros denominan ángeles caídos o quizás no De cualquier manera para ellos somos considerados ocupantes ilegales en la tierra Pregunta Algunos han sugerido que las llamadas bases y túneles subterráneos extraterrestres pueden en gran parte tener literalmente miles de años Construcciones de una raza antediluviana que alcanzó un nivel considerable de complejidad científica y que fueron destruidos por un cataclismo iniciado por Dios que tuvo lugar después de que intentaron fusionar su ciencia con fuerzas ocultas o los sobrenaturales Por ejemplo algunos han sugerido que el fenómeno Triángulo de las Bermudas puede ser el resultado de un experimento atlante fuera de control que condujo a un desastre del espacio-tiempo que produjo una lluvia radiactiva electromagnética en dicho área del Triángulo de las Bermudas y en otros lugares después de que accidentalmente liberaran fuerzas y energías poderosas Energías del mundo de las que sabían muy poco estos atlantes Tienden sus observaciones a confirmar o a refutar esta posibilidad Responde Castelo No estoy seguro acerca de la parte divina pero estos alienígenas o extraterrestres se consideran terráqueos o terranos nativos Pregunta ¿Dónde encajan los pequeños alienígenas grises? Responde Tomás Trabajan para los dracos y son controlados por draco Hay otros seres de piel gris que no están aliados con los dracos Pregunta ¿Hablaste alguna vez con alguno de los alienígenas de la base? Responde Castelo Como yo era el técnico superior de seguridad en esa base tenía que comunicarme con ellos a diario Si había algún problema relacionado con la seguridad o las cámaras de vídeo me llamaban a mí Era la casta trabajadora reptil la que normalmente realizaba el trabajo físico en los niveles inferiores de Dulce Las decisiones que involucraban a esa casta generalmente las tomaba un draco blanco Cuando los trabajadores humanos causaron problemas a la casta trabajadora los reptoides fueron al jefe draconiano blanco y el draco me llamó A veces parecía que era un problema sin fin A varios trabajadores humanos les molestaba la actitud de vuelva al trabajo o no hable tonterías con la que se convive trabajando conjuntamente con dicha casta trabajadora Haciendo un inciso ¿Os suena esta forma de trabajar? No se ría no haga chistes vuelva al trabajo no se distraiga Esa forma tiránica de trabajar Pues ya saben a qué mentalidad obedece Sigue Tomas Cuando fue necesario la intervención se convirtió en una herramienta vital El mayor problema eran los trabajadores que deambulaban tontamente cerca de dicho operativo Pregunta Hay otros sitios vinculados a la red de transbordadores distintos de los que se mencionó ¿Verdad? Y de ser así ¿Dónde están estas entradas a esta red de lanzaderas o transbordadores? Se está refiriendo a la red de trenes de alta velocidad subterráneos que al parecer existen y se han insinuado por muchos investigadores Y responde Tomas Castelo ¿Dónde? están en todas partes cruzan el mundo como una carretera subterránea sin fin como una autopista excepto que es subterránea La autopista subterránea en Estados Unidos es como una autopista una autopista de carácter subterráneo esa es la única diferencia dicha carretera o camino depende de motores eléctricos en este caso motores eléctricos de camiones automóviles y autobuses existen carreteras pavimentadas subterráneas y se producen o se utilizan para viajes limitados es decir haciendo una nota existe una red de carreteras con coches eléctricos subterráneos dice Tomas existe otro estilo de tránsito para mercancías y pasajeros que es para viajes rápidos esta red mundial se llama sistema subglobal que por cierto haciendo un inciso hemos visto en los Men in Black en la cuarta parte por ejemplo y en otras películas parecidas también de esta saga sin embargo las películas son de la década del 2000 de 2020 o 2010 y esta información es de principios de los 90 liberada a principios de los 90 pero explicada mucho antes la red mundial de túneles subterráneos de alta velocidad se llama sistema subglobal tiene puntos de control en la entrada de cada país hay tubos lanzaderas que disparan los trenes a velocidades increíbles usando un método de levitación magnética y de vacío viajan a una velocidad que supera la velocidad del sonido parte de su pregunta tiene que ver con la ubicación de las entradas a esa base la forma más fácil de responder es decir que todos los estados de estados unidos la tienen frecuentemente las entradas están camufladas como canteras de arena u operaciones mineras otros portales complejos se encuentran en bases militares de nuevo méxico y arizona estas tienen la mayor cantidad de entradas seguidos por los estados de california montana idaho colorado pensilvania kansas arkansas y missouri de todos los estados el estado de florida y de dakota del norte tienen la menor cantidad de entradas a esta red subglobal el estado de wyoming tiene una carretera que se abre directamente a la autopista subterránea dicha carretera ya no está en uso pero podría reactivarse si deciden hacerlo con un costo mínimo está ubicada cerca de brooks lake siguiente pregunta ¿hay bases en el estado de yuta? tomás castelo mencionó varias áreas alrededor de yuta como es colorado nuevo méxico arizona y nevada y hay viejo donde hay conexiones pero no mencionó yuta que según algunas fuentes se encuentra directamente sobre uno de los sistemas de cavernas naturales más grandes de américa del norte y se dice que llega a las profundidades de las montañas rocosas occidentales así como a la cuenca de bondville no en vano aquí existe la creación de la religión de los mormones y la aparición de un ángel llamado moroni historia que hablaremos otro día sobre yuta ¿ha oído tomás algo sobre una supuesta instalación subterránea dentro de las montañas wasatch en yuta dice castelo sun lake área del lago powell dark canyon cañón oscuro dogway grounds modena hibernal todos estos puntos tienen salidas de esta base subglobal otros puntos del estado de yuta también lo tienen existen informes de hombres vestidos con trajes oscuros o men in black o hombres de negro que fueron vistos caminando de un lado a otro por grandes cámaras subterráneas portando ametralladoras uzi existen informes de pozos aparentemente sin fondo en yuta grandes túneles colgados de luces que son lo suficientemente grandes como para atravesar un camión secciones de paredes de túneles que parecían sólidas pero por las que uno podía pasar las manos habitaciones que emanan un extraño resplandor verdoso fosforescente adducidos y secuestrados que son llevados debajo de tierra y se encuentran con todo tipo de extraterrestres existen informes acerca de discos que se han visto emerger de las montañas hacia el este y atacar a ovnis entrantes sobre el valle existen fanáticos de juegos de rol de Dungeons and Dragons dragones y más morras que han estado en dichos túneles de yuta y cuentan historias locas de cientos de millas de pasajes laberínticos informes de conexiones a sistemas de túneles a través de la red de alcantarillado y de drenaje especialmente debajo del área de crossroads en el centro existen informes de actividad alienígena similar a la que se ha descrito en relación con el área de dulce en Nuevo México e informes de una enorme red de cavernas que se extiende más allá de la frontera del estado en todas las direcciones una enorme red que se conecta o que conecta los sistemas subterráneos de Nevada con los de Nuevo México hay una historia famosa de la que no se habla abiertamente hay dos versiones ambas pueden ser ciertas en una versión un trabajador del templo mormón penetró en un túnel subterráneo debajo de la plaza del centro en el centro de Salt Lake City y viajó a una cierta distancia a través de una serie de catacumbas subterráneas hasta que se encontró con un lagarto que parecía un hombre dicha criatura intentó atacarlo pero el hombre escapó y logró encontrar el camino de regreso a la superficie comenzó a contarle a otras personas lo que le había sucedido y poco después llegó el gobierno a la zona y entró y cerró muchos de los túneles que conducen a los subsótanos del templo es de suponer que hubo algunos debates acalorados acerca de cuánto del sistema subterráneo se permitió cerrar mediante una demolición controlada un conflicto similar ocurrió aparentemente en el suroeste donde la iglesia sud mantenía una gran instalación de almacenamiento debajo de la montaña granito en el cañón Little Cottonwood dentro de los niveles superiores de una vasta red de cavernas los elementos fascistas de la CIA y los grises entraron y tomaron el control de las cavernas más grandes y profundas dentro de la montaña montaña granito o granite mountain y ordenaron a los trabajadores de la bóveda que se mantuvieran fuera de las áreas prohibidas y declararon que el gobierno de los Estados Unidos ahora las estaba usando para fines de seguridad nacional y que era su deber patriótico mantener el secreto la otra versión se refería a un custodio o un guardián o un vigilante que ingresó a un túnel cerca del área de los cines o centro comercial debajo del crossroads mall o el centro comercial crossroads al otro lado de la calle y al sur de la plaza del templo mientras se realizaba una excavación en esa parte del centro comercial haciendo un inciso hemos visto en Stranger Things 3 un centro comercial con una base subterránea y túneles subterráneos secretos en algo se basan las series el trabajador entró en el túnel del crossroads mall y en poco tiempo se encontró con un hombre tipo serpiente este huyó apresuradamente y les contó a sus compañeros de trabajo lo que había visto el FBI junto a la policía local llegaron enseguida y sellaron el túnel otra historia de Utah involucró a un joven que junto con un amigo había usado una cadena atada a su camioneta para romper una tapa de alcantarilla en el área cerca del centro comercial y de la plaza central navegaron a través de un laberinto de pasajes de alcantarillado y debajo llegaron a un pozo que descendía hasta cinco pequeñas habitaciones una debajo de la otra y desde la habitación inferior un túnel conducía hacia el sur a una gran cámara en la que vieron un pozo aparentemente sin fondo un gran túnel dirección suroeste con luces lo suficientemente grande como para conducir algún tipo de vehículo pequeño a través de ello y las huellas de algún tipo de bípedo de tres dedos igual que si fuera un velociraptor o algún tipo de dinosaurio otras fuentes mencionan que los primeros pioneros y pobladores de la zona de Salt Lake City en Utah exploraron estos túneles y entraron en contacto con criaturas y en algunos casos se unieron a algunas de las colonias subterráneas aquí entramos en colonias tipo los telosianos agartianos colonias de melquisedec o mayas debajo de Salt Lake City Salt Lake Flags Salt Lake Valley y el Western Rockies estos subterráneos habían establecido anteriormente acuerdos territoriales con los reptoides y los grises antes de que los extraterrestres comenzaran a invadir sus tierras subterráneas debajo del oeste entre montañas masivas a principios del siglo XX estos tratados de no agresión fueron parte de un intento de evitar un posible conflicto interespecies ya que las escaramuzas entre los humanoides y los reptoides serían los terosianos y derosianos dentro de las redes de las cavernas norteamericanas había ido un aumento desde los años 20 los 30 y los 40 debiendo alcanzar algún tipo de tratado debido a una mente colectiva no exclusiva con la que interactuaban estos humanos se decidió que una posible forma de convertir a los reptiles en seres con emociones y con pasión era permitirles el acceso a la conciencia grupal sin embargo los reptiloides una vez que se les dio acceso a la conciencia grupal humana inmediatamente comenzaron a aprovecharse del colectivo y lo utilizaron para controlar a los humanos de manera subliminal estos relatos son del año 20-40 ¿os suena? la facilidad con la que esto ocurrió pudo haber sido mejorada por el hecho de que los reptoides y los grises ya estaban operando como parte de una mente colectiva o grupal una mente colectiva o grupal mucho más compleja de la del propio colectivo del comandante Astar o Astar T del que dependían muchos de los colectivos agartianos intraterrenos esto sugiere que el colectivo reptiliano es una mente colmena que en sí misma está absolutamente desprovista de empatía cuidado preocupación o compasión por los seres humanos son una mente colmena desalmada y no empática sin embargo los reptiloides individuales que operan de manera distinta al colectivo draconiano podrían ser domesticados por otros humanoides libres de colectivos en ciertos casos ya que según se informa algunos reptoides han sido domesticados por humanos pertenecientes a colectivos andropleyadianos estos seres de mundos andropleyadianos tendrían aspecto humano y serían identificables con razas de tipo nórdico o humanoides de aspecto totalmente humano procedentes de pléyades al parecer han podido domesticar a algunos reptilianos sigue diciendo tomás castelo en alucinantes declaraciones si los no humanos pudieran separarse del colectivo podrían ser desprogramados y reprogramados por así decirlo e incluso alcanzar una conciencia individual y cierto grado de emocionalidad en tales casos no sería aconsejable dar a estas criaturas la misma posición que los humanos y se debe hacer cumplir la sumisión y el control absoluto sobre ellos incluso si se encuentran los medios para separarlos de la red mental colectiva es decir aunque consigamos arrancar de la mente colmena un avatar físico reptil no se le podía dar la misma posición que el resto del colectivo humano al tratar con fuerza reptiles dice tomás castelo en impresionantes declaraciones cuando se trata con los reptiles primero se les debe ofrecer una rendición incondicional de ellos y si esto no lo aceptan la acción militar directa contra ellos estaría justificada especialmente a la luz de los muchos relatos de secuestrados y adducidos permanentemente a quienes los grises y reptiloides han tomado como cautivos y muchos están vivos en su sistema subterráneo padeciendo la mayoría la mayoría de los tratados que los humanoides habían hecho con los reptiloides bajo tierra se han roto desde entonces especialmente después de las guerras existentes entre humanos y alienígenas en dulce en 1975 llamada la guerra del novio y la guerra de dulce propiamente dicha de 1979 tiempo durante el cual gran parte de las redes de bases subterráneas en los Estados Unidos financiadas con dólares de los impuestos estadounidenses estadounidenses por cierto fueron tomadas por los grises algunas fuentes han dado a entender que los extraterrestres se aprovecharon del caos especialmente durante la guerra de dulce y empezaron a invadir y conquistar varias de las colonias subterráneas más antiguas aparentemente esto condujo a una ruptura en el colectivo ASTAR con muchos humanoides e híbridos separándose y uniéndose con los no intervencionistas de la federación andropleyadiana y muchos reptiloides y agentes humanoides despiadados se separaron y se unieron con los intervencionistas del imperio Draco Orión el sistema sirio B que aparte de Arturus y el sol principal ha sido el principal centro de actividad del comando ASTAR se ha visto sacudido desde entonces por esta división entre las dos facciones astarianas opuestas y según informe la guerra se había desatado en el sistema de Sirio durante muchos años según ciertos contactados esta guerra es un aparente reflejo de la división dentro de las redes subterráneas que existen dentro de América en América del Norte entre humanoides de Sirio respaldados por Pleiades y reptiles de Sirio respaldados por Orión ambos han mantenido operaciones dentro de los niveles subterráneos antes de que estallaran las guerras de Dulce entre 1975 y 1979 las guerras de Dulce fueron solo la punta del proverbial iceberg cuando consideramos que los eventos generales que ocurrieron en Dulce tuvieron un efecto de reacción en cadena en todo este sector incluso de la galaxia antes de esta división entre sirianos reptiles y humanoides los reptiloides fueron invitados a participar en conversaciones de paz en la ciudad subterránea de Telos así como en otros lugares como un acto de buena fe sin embargo los colectivistas reptoides grises estaban más interesados en expandir su imperio y alimentar su insaciable apetito de conquista ellos querían hacer las paces aunque aceptaron tratados de paz que nunca tuvieron la intención de mantener usando estos tratados de paz esta facción colectivista rectoide gris utilizaron el tratado de paz como un caballo de troya existe una colaboración remanente como la que tiene lugar en las instalaciones subterráneas cerca de Paradox en Nevada donde humanoides y reptiloides colectivistas de Sirio todavía mantienen una colaboración por necesidad para así establecer un sistema de control global sin embargo un gran número de humanoides dentro de los sistemas subterráneos están en guerra con los infiltrados reptilianos que son colectivistas e intervencionistas de otra manera estos acabarían asimilando a los humanoides en su colectivo a través del engaño de tal manera que necesitan mantenerlos a raya mediante esta guerra es decir si no se mantiene a raya a los colectivistas intervencionistas reptilianos infiltrados acabarían asimilando a los humanoides en su colectivo mental a través del engaño el espionaje y el control mental ¿os suena ahora lo que está pasando de habla hispana de 2020? ahora sigue diciendo Tomás varios contactados como Alex Collier Ray Keller y Stan Johnson afirman que los conflictos en Sirio entre las fuerzas del comandante Astar respaldadas por andropleyadianos y fuerzas Astar respaldadas por Dracos de Orión que aunque fueron infiltradas y comandadas por agentes de Draco Orión ahora se han extendido al Sol nuestro Sol o nuestro sistema solar y ambas superpotencias estelares se han centrado en este sistema como punto más estratégico con la intención de proteger sus respectivos intereses repetimos esta afirmación por su importancia existe una división entre los propios alienígenas procedentes de Sirio y hay un respaldo entre Sirio andropleyadianos y Sirio draconianos orionitas reptilianos unos son colectivistas intervencionistas y los otros son exclusivamente sus fines egoístas y han extendido su conflicto desde Sirio al sistema solar o el sistema Sol que es el nuestro superpotencias estelares que están en un conflicto en nuestro sistema solar porque es un punto galáctico estratégico y tienen que proteger aquí sus respectivos intereses de tal manera que si no lo hacen sus intereses serían subvertidos por la otra facción hay más preguntas de la entrevista de los dulces papers a Tomás Castelo pero dada la intensidad de lo narrado hasta ahora y las grandes revelaciones dejamos que reflexionéis esta información y seguiremos con las preguntas y respuestas y lo vivido por Tomás Castelo en la base de Dulce flipantes declaraciones de un insider que lo vivió y sufrió y escapó con material documentos y tecnología Tomás Castelo seguiremos en próximos programas muy pronto en el canal un salto cuántico si os gustó pulgar arriba comentad constructivamente nos vemos muy pronto en el canal un salto cuántico gracias te esperamos en el próximo video próximo video gracias